Queridos vecinos, quiero compartir con ustedes que este año 2012 ha sido un muy buen año de trabajo en la comunidad Miraflorina. Estamos entregándoles con esta revista una serie de testimonios de las obras que hemos realizado, como por ejemplo la rehabilitación de calles, pistas, malecones, la puesta en valor de una serie de espacios que habían sido de alguna manera descuidados en el tiempo. Nuestro compromiso con los bomberos de entregarles también una moderna y nueva unidad de rescate, así como los reconocimientos que hemos tenido de Ciudadanos al Día en dos premios, en Gestión Ambiental Eficiente y lo que ha sido también en reconocer a Miraflores como una ciudad accesible y universal para las personas con discapacidad. Pero también hemos sido distinguidos en nuestra lucha contra las drogas por debida y el Instituto Karolinski de Suecia nos ha visto como una comunidad segura y así hemos sido reconocidos. Todas estas cosas están siendo puestas en esta revista, que es una suerte de rendición de cuentas y que compartimos contigo. Pero nada de eso podría haber sido hecho si tú no hubieses puesto el hombro y no hubieses trabajado conjuntamente con nosotros. Por eso tenemos que decir que gracias a tus tributos tenemos estas obras. Yo quiero finalmente comprometerlos a ustedes para que este año 2013 sea tan bueno como el año 2012 y sigamos trabajando juntos. Y de esta forma hagamos que Miraflores siempre esté en nuestros corazones.